Hola a todos, que tal? Bienvenidos al Let's Play de Ni No Kuni aquí en mi canal, Don Hostia Aldea Games De acordar que estábamos aquí en el Templo de los Desafíos y acabábamos de terminar las cacerías, eh? Vamos a recargar Y vamos a grabar, eh? Que no lo hicimos en el anterior capítulo Si? Muy bien, venga, vamos a hablar con este un momento Con el, como se llamaba este tío? Sabio Salomón Así que habéis venido a competir en el torneo salomónico, eh? Si, vosotros lo has hecho por casualidad con un vale por un unimo, no? Lo puedes canjear por unimos hiper mega, super raros Ah, tío Ah, mira, si que tenemos uno Por un borlagón Si Vamos a competir en tu unimo, dale un nombre Borlagón Si Seguro que te vas a llevar estupendamente con tu nuevo amiguito No te dan miedo los mordiscos, no? Jejeje Vale Venga, tío Así que habéis venido a competir... Ah, vale, vale Quieres participar en el torneo salomónico Quinta división Si, vale Deja que un bopa cure tus heridas Lucha con todas tus fuerzas Vale, venga, vamos a probar a ver si podemos subir de división Y este unimo que nos han dado Tiene buena pinta, eh? Este debe ser bueno, este Bueno, tío Primer asalto los cascabelicos Parece que nosotros vamos a ser vuestros primeros rivales Aunque parezcamos inofensivos No nos subestiméis No, no, desde luego Me ganasteis a la primera, tío Madre que los parió Estos dos cabrones Uf, vaya mierda de bichos, tío Que traes Yo creo que el Termi Ojito, ojito Bueno, tío No tiene nada que ver, eh Con lo que nos pasó la otra vez Has ganado Bien, perfecto No teníais por qué tomároslo tan en serio Que somos gente humilde y pacífica Venga, a tomar por culo Nosotros somos los siguientes Ana Babana Segundo asalto los babaneros Vale Pertenecemos al gremio de comerciantes de babanas de Almujir Luchamos día a día Para que el delicioso sabor de las babanas Sea conocido por todo el mundo Aquí vendrán los de Almujir De la babana aquella grande Míralas Los babaneros Vale Vale ¿Por qué barre la marca así? Está más que muerto Vale Has ganado Muy bien Vale Una actuación magnífica ¿Estaríais interesados en promocionar mi puesto de babanas Allá donde vayáis? Sí Ah, parece que somos vuestros próximos rivales Aunque Que conste que el dinero del premio no es ningún aliciente para nosotros Señor Gilderber Joder Se llama como las monedas, tío ¿Honda? Los Gilderber Mira El cabrón del... Sin embargo, si ganamos Lo aceptaremos gustosos Al fin y al cabo A caballo regalado No le mires el diente ¿Verdad? Jem Esto es el del diario Ah, no te preocupes Los ganaremos rápido ¡Hostia! Ojo, tío Aquí estos bichos ya tienen mala pinta, eh Espérate un segundo Que vamos a hacer un... Vamos a esperar un momento A ver cómo va la estira del ocaso Bueno, fue bien, eh Bien, vale Pues creo que son tres combates y subimos de división, eh A ver Quinta división superada Muy bien Vale, tenemos una hecha ya, eh Vamos a ver si podemos hacer Bueno, un momento Esta ya está guay, eh Impresionante ¿Qué os parecería trabajar para mí como mi guardaespaldas? ¿O estoy dispuesto a duplicar? Que digo, triplicar vuestro sueldo actual Venga, va Has vencido la quinta división Ahora bueno Aquí tienes tu premio Un colmillo de dragón Dos mil lilderes Vale Buenas noches de la siguiente división Has ganado un trofeo Vitoria Salomónica Vale Venga Venga ¿Quieres participar en el rol de los alumnos? Sí Ya puedes competir en la cuarta Vale Sí Venga, vamos, va Un bopa Ábreme la puerta A ver si Estos no los podemos cargar Supongo que serán más difíciles ya, eh Hostia, que La verdad es que ahora que lo pienso Los primeros nos ganaron dos veces o tres, eh Tendríamos mal equipo Ahora Ahora hemos mejorado bastante Bueno Primer asalto gatillo fácil Miau, ¿quieres enfrentarte a nosotros? Prepárate para conocer la llamada furia gátida Hostia Hostia Vale, ya me acuerdo, tío Ojito con las gatas Ah, bueno, gatillo fácil Vale, vale, vale Vale, bien Este fue fácil también, este, eh Pensaba que venían aquellas gatitas que se iban curando unas a otras, ¿sabes? Estas sí que, aquellas sí que daban por culo Ovillos, esto no se te da nada mal, eh Vale Venga Desfilando Parece que nosotros somos los, las siguientes María Cistella Segundo asalto, fuerza bikini Seguro que solo con ver nuestra ropa te entran ganas de ir a la playa, eh Pues si nos derrotas tal vez te dejemos venir con nosotras Jijiji, vale Iremos a Puerto Bikini, ya tenemos el bañador Y, o sea, ¿qué? Voy Bueno Bueno, tío Bueno, había pillado el robot de la abuela amarilla, eh Venga, hemos ganado, eh Nos venimos a tercera división Supongo que ahora querrás que te llevemos a la playa Eh, tal vez, cuando seas mayor A la playa ¿Cuánto tiempo sin verte, Oliver? Soy tu siguiente empresario Tomasín el aguerrido ¡Hombre! Tomasín Te he presentado a mi nuevo amigo Lo encontré mientras jugaba en la playa Ten cuidado que es muy fuerte A ver quién coño es este Este tiene mala pinta, eh Hombre Tomasín el aguerrido Mira Bueno Este ya recuerdo Ya recuerdo que tenía mala pinta, eh Mira No ¡Nos vemos! No me hagas la barrera, tío Que no nos hace falta, hombre Vale, muy bien, perfecto Hostia, tenemos a la... A la estrella la teníamos jodidilla No nos dimos cuenta, vale, has ganado Muy bien Cuarta división superada, vale Joli, manejar a los unimos es más difícil de lo que creía ¿Tú haces que parezca tan fácil? Sí, bueno, ya ves, eh La verdad es que el Termi tiene mala hostia con la espada ¿Has vencido la cuarta división? Bien hecho, aquí tienes tu premio Una insignia de pasión, 5.000 guilders Vale, vale, vamos subiendo, eh Venga, un bopa Un bopa Pues venga, vamos a por ella Sí, sí, vamos a la tercera división A ver si tenemos suerte Y también nos la superamos De momento está siendo bastante facilillo, eh Ahora, empezarán a venir los guapos de aquí poco, seguramente Los aborígenes, primer asalto Bueno, tío Aquí no bosque ¿Bosque dónde? ¿Queréis volver? Venga, va, saca los bichos A ver qué coño tienes aquí ¡Oh! Bueno, tío Sin comentarios, tío A por el pollito Ah, pero cuestan bastante estos pollos, eh Mierda, eh, cabrón, tío Este los curó, eh Vale, uno menos Vale Vale Bien Vale, perfecto, eh Otro ganado Está guapo esto, eh Ya me está empezando a gustar Ahora, ¿volver? ¿Volver? ¿Bosque? Sí, venga, va Ahí nos va para el bosque ya, hala Venga Ahora entramos nosotros en escena ¡Qué bárbaro! Mandón ¡Hostia! Tres de enraya, tío Los unimos Ahí los unimos Los duendes Somos los tres gemelos El famosísimo grupo cómico Pero hoy estamos un poco lacios Como descarcajados Mmm No parecéis muy sorprendidos A ver qué unimos deben traer estos, tío Oh Bueno Vale Vale, la trompeta ya la tuvimos muerta El pizcara También está a punto, eh Hostia, ¿este cuesta más o qué? Ah, no Vale, perfecto Vale Vale, nos falta uno para subir a la segunda división Válgame primero lechuga y acéganos Desbancan como grupo estrella del festival de la comedia de la hada Carcajada Y ahora vosotros nos dais una buena zurra Venga, va Iros para verbena Soy yo el único inigualable Monsieur Mecano Me imagino que vosotros sois mon próximo adversaire Ne sepa Un francés, tú Bueno Monsieur Mecano Os presento las creaciones más espectaculares de un montón de robótica Que fuerza Que llegarás ¿De verdad creéis que vos podés derrotarme? A ver ¿Qué es lo que llevas aquí? Ojo, tío Monsieur Mecano Ojito con este, eh Este ya tiene mala pinta, eh Bueno Si ponemos el nivel alto Pondremos el nivel alto Toma una estrella del ocaso Para ponerte un poco las pilas Toma Hostia, no te diste mucha cuenta, eh Bueno, tío ¿Cómo me recuperé? Que cabrón Que cabrón Lo que sí que estoy viendo Es que Vale, aquí Termi Al igual tiene algún Algún hechizo Que cabrón Bueno Diluvio Diluvio Bueno, ya era hora, eh El diluvio sí que le va a ir bien Está confundido Está confundido, eh Venga, venga, venga Bien Uf, costó, eh Pero lo conseguimos Conseguimos subir de división Sí, bien Vale Tercera división Tercera división superada, eh Segunda división Estamos ya No en mesa No en mesa Mi robótica Estaba tan seguro De que eran invencibles Después no Pues no Ya has visto que no Ahí que nos encontramos A veces la tercera división Sí, cada vez eres más fuerte Aquí tienes tu premio Una armadura ostentosa 10.000 guilders Ojo, eh Buenas noches de la siguiente división Ojo con los premios, eh Que empiezan a tener Buena pinta, eh Vale Sí Venga Segunda división, eh A ver qué tal va esto Bueno, supongo que los primeros Serán fáciles Y luego vendrán Los chungos, eh Uf Los rompehielos Uf Mucho calor aquí hacer Sí Nosotros rápido ganar Para a casa nosotros volver Venga, va Bueno, tío Venga Venga, abre Uf Pentisca, tío Ojito Vienen con más leche, eh Estos de aquí Bueno, ya hay dos Que están afuera, eh Uf Lluvia de rayos Ojito con esto Buah 110, tú Oh Bien Vale, perfecto Venga Pero bueno Ya pasé el primero Ya nos costó bastante, eh Tuve una muy gran batalla Acer hoy O marchar Más calor que nunca tener Venga, va Para el frío Para el frigeria Ah, nos toca a nosotros, ¿no? Poncho Sanza Ojo Escuadrón guacamole Veo que estás mirando Nuestros elegantes sombreros, eh Ja Lo que cuentas Lo que hay debajo de ellos Niñito Nos unimos A ver qué unimos Me traen estos Hostia, tío Vale Vale Va, trescientos y pico, eh No, tío No, tío Bien Bien Bueno, que hijas de puta, tío Venga, eh Venga, hombre Joder Mala hostia tienen, eh Las tías estas Una No, tío ¿Qué haces? Vale Bien Guau Es que estamos todos jodidos, eh Vale Vale Joder Joder, tío Vale Bien Uf Nos costó este, eh Este costó bastante, eh Joder La mierda esta de las maldiciones y todo esto Bastante por culo da, eh Habrás ganado este combate Pero nosotros hemos ganado la guerra Lo más importante La guerra del estilo, mijito Tu torrón Venga, va Eh, ¿de qué va todo este rollo? Uf Último asalto Familia de traca Yo del torneo jalomónico Este de marras No tengo ni idea A mí lo que se me dan bien Son los petardos Y los fuegos artificiales Uy Vaya bicho me va a traer este Uf Vale Mierda, tío No me pude cubrir Oh Hechizos Vale Joder Joder Con el resfrito de las narices, eh Bueno Qué cabrón Uf Venga, Termi Tienes que hacer algo bueno Bien Mierda Mire Tienes que hacer algo bueno vale, me quedé solo ¡Mierda! ¡Cabrón! ¡Oh! Bueno, tío, nos ganó, eh Cago en la puta, tío, como nos costó, eh Sí, sí, perdimos, perdimos En la final, eh Puede que hayamos ganado Pero eso no me libra de la cantidad de fuegos artificiales Que tengo que preparar cuando llegue a casa Estamos en plena temporada alta, muy bien Bueno, uff De unido, eh Has sido derrotado, soy entrenado y vuelves cuando estés listo Vale, bueno chicos, vamos a hacer una cosa Vamos a dejar aquí este capítulo de De aquí Del templo este De, ya no me acuerdo el nombre El templo de los desafíos, ahora El templo de los desafíos, hemos hecho El tema de las De las batallas y hemos hecho la cacería última Que nos faltaba, gracias por ver el vídeo chicos Nos vemos en el siguiente capítulo que iremos Vamos a cobrar las cacerías y iremos a terminar La misión de anfitrión Y luego veremos a ver Qué es lo que nos queda todavía por hacer Tenemos que ir a perdida y tenemos que ir A torre de marfil Gracias una vez más Hasta el siguiente capítulo Adiós Adiós